El reloj, está echando aguaje con un reloj de 400 dólares. No, porque yo me pongo loco. Señores, a propósito, gracias muchachos, a propósito del tema que habíamos hablado, que para este 25 de mayo, hoy estamos a 20, se plantea, o se planteaba, porque aún no se sabe, la apertura semipresencial del año escolar. Inmediatamente vimos la información, sabíamos que era algo improcedente de parte del ministro. ¿Era para el 24? ¿24 o 25? 25, me parece. ¿Qué era improcedente? ¿Por qué? Porque sencillamente es un asunto de lógica. Señor ministro, él está diciendo ahora que hay que ver por el rebrote del COVID y que ahora la decisión estaría en manos del gabinete de salud. O sea, el señor Fulcar continúa dando palos a ciegas, continúa improvisando. Es que la lógica, el sentido común te dice que a un día de Semana Santa, que era que se hablaba de este tema, cuando él llamaba a las aperturas de la docencia semipresencial, nosotros decíamos, pero que no es posible. Estamos a ley de dos meses, de un mes y tanto, cinco o seis semanas para la apertura del cierre del año escolar. O sea, ¿cuál es la necesidad? Nosotros nos hemos venido preguntando y le preguntamos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación y a todo el que tiene que ver con las decisiones que se toman, porque supongo que no es solo el señor Fulcar, o sea, ¿en qué ellos piensan? ¿Cuáles son las consideraciones que le permiten a ellos hacer o que se den este tipo de iniciativas de abrir los centros educativos? Nosotros tenemos que recordar que en San Francisco de Macorís, señores, cuando los profesores empezaron a ir a los centros de manera semipresencial, presencial, sin los estudiantes, el brote de COVID que hubo con los docentes, hubieron más de unos 50 docentes infectados. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué aspecto, qué asunto de peso tiene el Ministerio de Educación de la República Dominicana para decir que las clases se debían de aperturar a dos meses, de terminar el año? O sea, no hay algo que me haga a mí entender, digerir y aceptar que las docencias deben de iniciar o que deberían de iniciar al cierre del año. Es un asunto de presión que se le tiene al Ministerio de Educación. Es un asunto económico que se le tiene al Ministerio de Educación. Son los profesores que quieren ir a los centros. Son los niños. ¿Es el presidente Luis Abinader que le está diciendo el que aperture? No lo creo porque el presidente Luis Abinader acaba de solicitar, que ya fue aprobado en el Senado, 45 días de estado de emergencia. Si se supone que estamos en un estado de emergencia, donde todavía hay COVID y por mucho, donde la pandemia está de manera muy importante y delicada, donde hay un porcentaje importante de las camas y los centros de UCI ocupados, no creo que sea desde el gobierno, el presidente Luis Abinader, aunque por un lado teníamos el ministro de Salud que decía que sí, que teníamos todas las condiciones dadas para iniciar el año escolar. Entonces, Fulcar te dice en el día de ayer que hay que sopesar porque no sabe. O sea, cuando tú ves este tipo de improvisaciones, este tipo de comportamiento en un dirigente, en un funcionario del nivel de un ministro de Educación, que hoy te dice una cosa, mañana te dice otra, cuando estamos hablando de que quienes están en juego son los niños, son las familias, es todo el ecosistema que conforma el tema de educación en la República Dominicana, que podría verse afectado de manera importante con el tema del contagio y la propagación de este bendito virus, que aún está igual. Si bien es cierto, hay miles de dominicanos vacunados, pero no la mayoría. Y todavía nosotros no tenemos garantizada, nosotros no tenemos garantizada a toda la población vacunada. y sabemos los datos que está ofreciendo el mismo Ministerio de Salud. Vemos una incongruencia en todos los comportamientos que tienen que ver con el tema de la educación en la República Dominicana, desde que el señor Fulcar está en el cargo. Tienen que ponerse de acuerdo. El señor Fulcar no puede estar inventando con la salud de los niños. Hay padres desesperados. Y repito, el papá que quiere mandar a un muchacho, la mamá que quiere mandar a un niño a arriesgarse en estos momentos a un centro educativo, sencillamente no quiere a ese niño, no quiere a su familia, vaya y le lleven el COVID, que sigue matando igualito. A propósito, un hermano de Romeo Santos, un muchacho joven, elegante, se ve muy en salud, murió del COVID. Murió del COVID un hermano de Romeo Santos, sí. En el día de ayer me parece que fue. No puede llegar a 40 años como se ve físicamente. Pero un muchacho joven y con todas las condiciones económicas, el COVID no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con nada, es que mata. Y el señor Fulcar debería de alinearse y pensar antes de tomar o anunciar medidas. Señores, ¿por qué no podemos estar inventando y relajando tanto con cosas tan serias como el tema de la salud y la educación? Diciendo una cosa hoy, mañana otra. Si nos ponemos a buscar, Yeryan que investiga mucho y que le ha dado seguimiento a estos temas, hay que nosotros podríamos plantear acá las diferentes posiciones que le ha asumido después de ministro, una total locura de incongruencia. Sí, ese es el joven. Entonces, así, no, no podemos estar inventando tanto, señor ministro. Ya deje que este año culmine con todas las debilidades que, como empezó por todo lo del tema de la tecnología, el internet y el propio COVID. Pero no venga usted ahora a decir a esta altura de juego que iban a mandar los muchachos para la escuela y ahora dice que no, porque sabe desde un principio que era imposible. Que esos niños fueran a los centros educativos a infectarse y a contagiarse. Y un aporte ahí a tu comentario. ¿Tú sabías que los cuadernillos, el que toca, nueva vez no llegó impreso? El sexto, el número seis. No llegó impreso. Ellos lo están mandando digital para que uno lo imprima. Yo lo tengo aquí. O sea, yo tengo que imprimirlo. Y los miles de millones que se invirtieron, 50 mil millones de pesos. Yo tengo que pagarlo yo. Imagínese, yo puedo pagar eso y muchos más, pero ¿y el que no puede? Así, ¿no, amado? Finalizamos. Bueno. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de su programa de mañana por el día de hoy. Ya estaremos de vuelta con ustedes mañana viernes, el último día de la semana laborable. Así es que no se pierda nuestro programa mañana. Pase feliz resto del día. De mañana.